Al cerrar mis ojos Un momento nada más que uno Y eso en lo pasado Aquellos buenos días que no volverán Polvo en el viento Polvos... ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Chongo! La cripta número 12 Chongo! La cripta número 12 Aguae KILL 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 K Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Run está aquí Más fuerte la segunda cripta Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Run está aquí Más fuerte la segunda Si vienen ahora de frente Se estrellarán conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo Detente No pueden acabar Instantáneamente Mente Y puede ser de repente Claro Si quieren ahora de frente Se estrellarán conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo Detente No pueden acabar Instantáneamente Mente Y puede ser de repente Well done Well done Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Pero que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well done Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Alborrán está aquí Más fuerte Más fuerte La segunda Trita Estaban celebrando Todos por ahí En la calle Y discoteca Pero nuevamente Alborrán está aquí Más fuerte En la segunda Well En la calle y discoteca La segunda Trita En la calle Y discoteca En la segunda Well En la calle Y discoteca La segunda Trita En la calle Y discoteca La segunda Well Todos por día Están rachitos En mi oclay Todo lo que me aparezca San Pulván Y si fallo Silis Silis Capumbanto Te quiero contar Que de esa chica No me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro pantas Yo sé Y es que soy necio El necio venció canta Hey De la antaña Te estoy oyendo hablar de sacral Ella no se quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Ajen De la antaña Te estoy oyendo hablar de sacral Ella no se quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Sabes que el chombo siempre me ha aconsejado a mí Los momentos que pasamos juntos En el yo yo a ti te traigo todo mi amor Y es que la quiero Yo la adoro pantas Yo sé Y es que soy necio El necio venció canta De la antaña De la antaña Te estoy oyendo hablar de sacral Ella no se quiere entender eso El necio venció canta Y no la vas a vender Por favor hazme caso No se quiere